¡Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF! Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional ONEFREEPP para obtener un programa completo gratis hoy. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, acompañado por el Rey David García Velázquez en El Pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y un servidor del 30G Ramón Brito en un programa que llega a ustedes presentado por Acceso Total. Todos los productos en un solo lugar. Acceso Total te ofrece Formulator, programa clásico y Time Form US reunidos en un solo sitio, un solo producto. El Formulator de Daily Racing Forum, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Recuerda que es gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Y por supuesto, nuestra sección Free PP's. Visita DRF en español.com y en la pestaña del menú que dice Free PP's, clic allí y vas a obtener programas clásicos gratis todas las semanas para diversos hipódromos, cortesía de DRF y DRF en español. En esta oportunidad nos vamos a Kentucky Downs en su meeting espectacular de 2024 y esta es una de las seis competencias que ofrecen dos millones de dólares en premios a repartir en una jornada fabulosa que está organizando Kentucky Downs para el sábado 7 de septiembre. Estamos hablando del Franklin Simpson Stakes, grado 1, carrera a disputarse en distancia de 6 furlongs y medio, prueba reservada en este caso para ejemplares de tres años y que se disputará, repito, en distancia de 6 furlongs y medio, programada a las 5 y 18 minutos hora del este de los Estados Unidos. Antes de proseguir, quiero darle entonces la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo, el rey David, David García Velázquez. Bienvenido, David, a esta carrera del día. Muchas gracias Ramón, gracias a Randy y por supuesto a ustedes amigos que siempre acuden a la carrera del día a través de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Interesante por demás el análisis que le tenemos para esta carrera del día de Kentucky Downs, el Franklin Simpson Stakes, una de las competencias, como bien lo comentó Ramón, que estarán pues adornando la cartelera sabatina con jugosos premios para todos los ejemplares, los propietarios, jinetes y entrenadores y profesionales involucrados también en cada pura sangre. Eso es correcto. Y esta carrera, todavía como yo, la analizamos utilizando el formulator de Daily Racing Form, porque sabemos que es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. Ahí está todo lo que uno necesita. Están los videos, están los trabajos completos, la campaña completa, estadísticas de sementales, yeguas madres, entrenadores. Estas estadísticas de entrenadores son una maravilla. Usted las puede filtrar y colocarlas en la circunstancia que usted prefiera. Y esto, por supuesto, hace que usted tenga una mejor visión de la competencia y a la hora de apostar, tome la mejor decisión. El formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, es gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, Daily Racing Form. Y en nombre del formulator les presentamos la nómina de nuestro evento de hoy. Allí lo vamos a ver en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla en este momento. La nómina de 16 inscritos. Allí veíamos la primera parte y aquí tienen la segunda. 16 inscritos en esta competencia que, repito, se va a disputar en Kentucky Downs. Por cortesía de Time Farm US, presentamos ahora el posible planteamiento de carrera con el Pace Projector. Pace Projector dice que Joe Shisti, número 7, en un ritmo de carrera rápido, va a estar haciendo el gasto de la prueba, seguido por Bear River, número 5, Apolo 10, 1 o 6, Smoky Smoky, número 12, y Yellow Car, número 4. Por cierto, se llama Yellow Car y corre con la gualdrapa amarilla, el número 4. El número 8, Please Advise, tiene la banderita LP. Esta banderita quiere decir que es el ejemplar dentro de esta nómina que posee la mayor cifra de velocidad final, de acuerdo a lo que proyecta Time Farm US. Tenemos también material de apoyo, pero ese material de apoyo lo vamos a mostrar más adelante. En este momento, propicio, oportunidad adecuada, vamos a presentar al Rey David, David García Velázquez, quien nos trae sus impresiones, su opinión y su pronóstico de esta interesante carrera del día. Muy, pero muy interesante la carrera del día, sobre todo estas pruebas de recorrido corto en el trazado de Kentucky Downs, porque precisamente los velocistas no tienen la ventaja de una pista plana. Vamos a referirnos al caso como tal, sino tienen que sortear una configuración de un trazado bien interesante, como hemos hablado en oportunidades anteriores, con ascensos, descensos, grandes curvas, en fin. Bueno, todo un reto para cualquier jinete que monte en este meeting de Kentucky Downs, y uno de los jinetes que precisamente le ha sacado provecho. ¿Cómo correr en esta pista? Ha sido Flavien Pratt. Flavien Pratt en Zaratoga, como bien todos saben, pues el hombre que incluso récord en los States, pero en Kentucky Downs, ha destacado. Y aquí lleva a Plistad Vice número 8, otro hijo de Palas Malis, que cuando ocurrió el 2 de agosto en Zaratoga, en el Hall of Fame, el National Museum of Racing, el Hall of Fame, el clásico, o el Stakes, que se refiere por supuesto al Museo y al Salón de la Fama del Hipismo en Norteamérica, en Estados Unidos, él llegó cuarto, a dos cuerpos y un cuarto, a dos cuerpos y medio. Flavien Pratt en esa oportunidad, por supuesto, estuvo cerca, pero se perdió con Knit, Knit ha sido también un notable gramero, ganador en Kingland, ganador en Zaratoga, y considero que esa actuación de Plistad Vice le da un perfil de mucha oportunidad. No solamente Plistad Vice corrió ese Stake, también corrió el Manila, un grado 3, corrió la Pain Mile, un grado 3, es decir, este año ha participado en cuatro carreras, de las cuales tres han sido Stakes de grado, y Flavien Pratt lo montó precisamente en esa actuación de Zaratoga. ¿Qué significa? Que Pratt ya probablemente haya detectado que este ejemplar Plistad Vice número 8 pueda correr de una mejor forma, va a salir indudablemente por el puesto de pista, digamos, en el medio del partidor, en caso de que se dé la carrera con los 12 inscritos, porque hay cuatro elegibles, y allí precisamente la sapiencia y la habilidad de Fabian Paz va a ser un factor fundamental con este entrenado por George Weaver para que conquiste la victoria. Entonces voy a indicar como mi Top Pick en la carrera del día a Plistad Vice número 8, está cotizado 8 a 1, pero recuerden que en Kentucky Down precisamente las cotizaciones ya al final de la jugada como tal, de la jugada, de tema parimutual de apuestas, pues difieren mucho de lo que son los Morning Line inicial, así que probablemente Plistad Vice esté entre los tres primeros favoritos de la taquilla y deje un dividendo. Si deje un 4 a 1, Ramón Brito, nosotros vamos a ser muy felices, eso se los puedo señalar. Y la base para las exactas, las trifectas, es este Plistad Vice, el número 8. Plistad Vice, el número 8, el hijo de Palas Malis, es la selección o el Top Pick del Rey David en esta competencia, cuya nómina mostramos nuevamente para todos ustedes, allí la van a ver, esta es la primera parte de la nómina, y mostramos a continuación el resto de los 16 inscritos que fueron anotados en esta competencia, el Franklin Simpson Stakes. Recuerden que son 12 máximos los que van a participar, los números 13, 14, 15 y 16 son todos elegibles, y entran a la carrera en caso de haber retirados entre los 12 primeros. Bueno, y hablando del material de apoyo que habíamos mencionado, vamos a presentarles nuevamente el video de Apolo 10, que va a correr con el número 6. Allí lo pueden apreciar señalado por la gráfica. Esto fue en el Mahoney Stakes, carrera que se disputó el 11 de agosto en Zaratoga. Y noten ustedes que Apolo 10 se fajó en esta competencia, ahí viene peleando entre dos ejemplares, no pudo alcanzar la victoria, pero cayó tercero, noten ustedes que queda comprometido, y cayó tercero apenas a un cuerpo y un cuarto del ganador Fandom y de Ron Carson, que llegó en el segundo lugar. Este es el material de apoyo que teníamos para ustedes y que presentamos en esta carrera del día. Ahora bien, en cuanto a mi pronóstico se refiere, bueno, me complace saber que hay consenso con el Rey David, con este otro Please Advice, el número 8, un hijo de Palace Malice, está cotizado 8 a 1 en el Morning Line, y es un consenso que puede ser muy productivo para todos nosotros. Este Please Advice viene de llegar cuarto en el Hall of Fame grado 2, conducido precisamente por Flavien Pratt. Esa fue una carrera que se complicó mucho en la recta final, faltando 200 metros, yo creo que 5 o 6 ejemplares tenían oportunidad de ganar. Prevaleció Needs en muy buena demostración y Please Advice no deslució. El caballo llegó en el cuarto puesto a dos cuerpos y medio, una carrera que me parece bastante buena y que nos puede permitir pensar en que este caballo puede salir ganando acá. ¿Por qué digo esto también? Por la insistencia de Flavien Pratt. Ustedes saben que Flavien Pratt en este momento está enfocado en las carreras selectivas, enfocado en ese Eclipse Award, un Eclipse Award hacia el cual se puede ayudar ganando esta prueba. Estamos hablando de una carrera de 2 millones de dólares en premios. Esto aplica no solamente para Flavien Pratt, aplica, por ejemplo, para Ida Ortiz también, quien está cumpliendo compromisos en Kentucky Downs en esta jornada. Pero si Flavien Pratt selecciona esta monta y Flavien Pratt decide darle una nueva oportunidad o darse una nueva oportunidad con el caballo, por algo es. Porque estos son jinetes elitescos, estos son jinetes que buscan las mejores montas posibles. Pienso que este caballo, sin la presencia de Needs, por ejemplo, este caballo lo va a hacer muy bien. Needs se lo viene a ganar en dos ocasiones. Se lo ganó en el Manila grado 13 y se lo ganó en el Hall of Fame grado 2. Y pienso que este Please Advice, por planteamiento de carrera, es el tipo de caballo que va a correr. No estoy hablando que va a correr en velocidad, pero Pratt no lo va a dejar lejos. Este caballo va a venir a mitad del lote, esperando un momento preciso para hacer correr. Y yo pienso que tiene como salir ganando este Please Advice número 8. Así es que voy a indicarlo, como ven ustedes en pantalla, como mi selección, mi top pick, o pick de consenso en DRF en español. Si quieren una sugerencia adicional, la exacta 8 con todos, todos con 8, porque esta es una exacta que puede devolver un dividendo bastante, bastante jugoso. Así es que ya lo saben, el 8 en consenso, Please Advice, Please Advice, en esta Franklin Simpson Stakes. Y David, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en español. Muchas gracias y mucho éxito para todos ustedes. Mucha salud, mucha suerte, y será hasta una nueva edición de la Carrera del Día. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, el de DRF en español, para que usted reciba el contenido audiovisual y disfrute, pues, de todos los programas, transmisiones en vivo y también todo el material que tenemos, que elaboramos, por supuesto, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, David. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Recuerden que este espacio es presentado por Acceso Total. Todos los productos en un solo lugar con Acceso Total. Formulator, formato clásico, Time Form US, reunidos en Acceso Total. El Formulator de Daily Racing Forum, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum, y nuestra sección Free PPs. Recuerda visitar DRF en Espanol.com y en el menú de opciones, ahí está la pestaña de Free PPs. Haga clic allí y allí están los programas clásicos, cortesía de DRF y DRF en Español. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, el Rey David, David García Velázquez en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos seguimos viendo por acá en la carrera del día.